¿Cómo es tu proceso, Javier? O sea, cuando se te ocurre algo, te embarcas sin pensar o para llegar a tomar una decisión, por ejemplo, hacer un libro, una compilación de tus colecciones, o convertirte en periodista, o viajar. Todo eso que por lo que me contaste llevó así como una decisión de adentro, muy fuerte. ¿Cómo sos? ¿Te llevas mucho tiempo? Decís, no, quiero probar esto hoy y te tiras a la pileta. Obsesivo compulsivo. Me meto en un tema y arraso. Por ejemplo, cuando empecé a coleccionar tarjetas postales, recorrí el país más o menos. Tengo una documentación tan amplia que en el futuro pienso hacer la historia de las postales en el Paraguay, porque tengo toda la documentación de quiénes eran los editores, dónde se hacían esas postales, para qué se hacían, quiénes usaban, a dónde iban, por qué, cuál era la razón, cuáles eran los edificios más emblemáticos de Asunción, qué es lo que le gustaba ver al turista en relación al Paraguay. Toda esa gama de valores tan importantes que se genera con las imágenes de una tarjeta postal, bueno, tengo acumuladas como para un material que seguramente en unos años ya voy a tener que estar editando. Javier, sos un curioso empadernido, ¿verdad? Totalmente. Y no me conformo con un solo ruro, vos sabés, te consta, amiga, porque solé ir a mi casa, una privilegiada, porque no puedo invitar a tanta gente. Colecciono pinturas, esculturas, santos antiguos, de las misiones jesuísticas franciscanas populares, terracotas de marzal, de carpintero, tengo colección de satsuma, de medallas, monedas, y con decoraciones del Paraguay, objetos de la guerra del 70, bueno, un sinfín de elementos. Tu colección es realmente impresionante, y cada vez que yo la veo me pregunto si vos te emocionás ante un objeto que encontrás, o sea, todavía sentís eso, ante una obra de arte, ante una escultura pequeña, grande, o sea, ¿qué sentís, no? Y en mi mundo, Vivian, es lo que me rodea, es lo que yo disfruto día a día. Por ejemplo, por decirte, en la sala de mi casa que conoces, de repente me voy a tomar el desayuno, me siento en mis sillas antiguas, tan interesantes, y me siento ahí y comparto, disfruto en soledad con todos esos objetos de arte que me emocionan, que tienen un valor o un elemento que me llega profundamente y también me impulsa a querer saber más. Javier, vamos a hablar ahora de la televisión, del momento en que dijiste que también quiero probar esto, ¿no? La televisión y cómo fue, sé que es un camino que tiene muchas anécdotas. Y me río, Vivian, porque también, así como te conté, empecé en la televisión y me fue un desastre. A lo mejor un mes ya estaba despedido. ¿En serio? Sí, porque empecé nada más... ¿Pero qué te pasaba? Me ponía nervioso. Súper nervioso. Temblaba, esta rodilla no paraba, y me tartamudeaba de los nervios. Empecé nada más y nada menos en acción, ¿te acordarás? Sí, el primer programa de... Donde estaba Mario Ferreiro, Fabiana Casadillo, y yo vine a reemplazarle a Mil Vibrites, que se había ido a otro canal. Y bueno, en ese un mes estuve así, con unos nervios. Pero entonces yo dije... ¿Cómo hiciste para reflotar esa autoestima? Así te echaron en un mes. A los un mes, yo como siempre, en todo lo que emprendí, a los un mes fuera, pero después volví siempre. Y volví para quedarme. Experimentaste muchas cosas en televisión y hoy seguís, ¿no? Hoy sigo y justamente... Con una línea diferente. Con una línea diferente ya, justamente, yo había hecho en el año 2008 Rojo, Fama contra Fama, donde estuve como jurado del concurso de talento de canto y danza. Y es prácticamente lo mismo lo que estoy haciendo ahora con Humberto Rubín en el programa El Saber va contigo. Este ya es mi tercer año como jurado en ese programa. Y por suerte nos va súper bien, porque el programa es muy visto por las familias paraguayas, por los estudiantes. Y bueno, entonces, por eso también estoy muy contento y yo creo que es... Y sos muy exigente ahí, ¿eh? ¿Sí? ¿Te parece? ¿Cómo que decís? Sos muy exigente, pero está bien. Hay que ser exigente en la vida, Vivian. Yo creo que también eso ayuda, pero de una manera correcta. No ser exigente sin conocimiento o para perjudicar a otro. Hay que ser exigente para ayudar a otro. Tenés una gran colección de obras de arte, de postales, de materiales increíbles y sé que hay un sueño enorme para vos detrás de todo. Eso lo podés compartir con la audiencia. Sí, ya sabe. Bueno, y sí, claro, Vivian. El museo, que es un poco un objetivo que tengo, que ojalá yo pueda concretar este sueño de tener un museo privado, obviamente, porque son cosas que quiero mucho. Son las cosas mías del querer. Entonces, quiero compartir con la gente que vean, que valoren, que aprecien, que disfruten también de esas imágenes, de esos cuadros, de esos objetos y que de repente pueda interpretar alguna historia o relacionar con algún hecho familiar. Pero para eso falta un poco, Vivian, porque no es fácil. Vos sabés que se requiere de un espacio, se requiere de seguridad, se requiere de garantía, se requiere también de protección para esos objetos que deben perdurar y permanecer para que futuras generaciones también puedan continuar disfrutando de todas ellas. Bueno, yo sueño con que este momento llegue. Serás la primera en asistir ahí. Gracias, Javier, por este tiempo y por dejarnos conocerte un poquito más. Muchísimas gracias a vos, Vivian. Te reitero el placer mío de compartir contigo siempre una amiga entrañable. Gracias, amiga, por ser también parte de mi vida porque sabes que te quiero muchísimo. Hemos compartido momentos tan lindos. Siempre soy partícipe también de tu carrera. De tu trabajo, de tu proyección y se te ve muy feliz. Hay algo con esta hermosa señora que la tiene muy feliz. Sí, hay muchas cosas. Gracias, Javier. Gracias, Vivian. Gracias a vos. Bye. 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 Gracias.